El desabasto de medicamentos para la atención de cáncer infantil alcanzó al Hospital General de Occidente. Esta semana, al menos a siete pacientes con diferentes diagnósticos se les tuvo que postergar sus quimioterapias, reconoció el director general Michel Buró Chávez. Sí, mire, finalmente sí alcanzó ya el problema de desabasto de algunos medicamentos para manejo oncológico aquí en el hospital. Habíamos estado resistiendo con el abasto de los tratamientos, pero desde hace una semana sí ya tenemos disminución en el número de medicamentos y algunos que están en cero, que ha causado un retraso en la atención de algunos pacientes. De 23 fármacos, tres están en cero, entre estos vincristina y cisplatino, mientras que otros comienzan a disminuir el stock. En cuanto a metrotexato, aseguran que es suficiente. Este fármaco fue uno de los principales faltantes a nivel nacional en el 2019. Aunque el gobierno de Jalisco realizó compras consolidadas el año pasado adquiriendo tratamiento para quimioterapias, se encuentra en el almacén central de la Secretaría de Salud Jalisco, debido a que el hospital carece de refrigeradores y de un espacio exclusivo para realizar las mezclas de las sustancias. El directivo del hospital detalla al respecto. Bueno, llegan los medicamentos en frascos cerrados. Entonces eso, nosotros antes no los recibíamos así, no teníamos capacidad de almacenamiento. Ahora que ya están llegando al almacén central, necesitamos adecuar nuestras áreas para poderlos recibir. Nuestros almacenes y aparte de que valen refrigeración, y se necesitan unos refrigeradores especiales que resguarden medicamentos, los cuales no teníamos suficientes. En este sentido ya se hizo la gestión en la OPD para hacer la adquisición de refrigeradores, pero quiero también hacer público el reconocimiento a las asociaciones civiles. Organizaciones civiles como el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer, Canica AC, y la Fundación por los Niños con Cáncer apoyarán con la adquisición de refrigeradores para el almacenamiento de medicamentos. Este martes, un grupo de madres de familia se manifestaron en la esplanada del hospital conocido como Soquipan ante la falta de fármacos para sus hijas e hijos con cáncer. En el Hospital General Occidente se atienden a 100 pacientes con cáncer, 40% son niñas, niños y adolescentes con leucemia y tumores sólidos como cáncer de riñón e hígado, y el resto son adultos.